Y estamos muy nerviosas porque en este video vamos a responder preguntas incómodas. ¿Le has sido infiel a uno de tus novios? ¡Gusta, le gusta, le gusta! ¿Traes calzo? ¡Es una tanga! ¿Estás embarazada? A ver, pon la mano. A mí no me gustan de la tienda. ¿De la tienda? En ese momento Roxy sintió el verdadero terror. ¡Merlin es de Merlin Plus! Bienvenidos a un video más de... ¡Merlin Plus! Oigan, el día de hoy estamos reunidas. Hoy ya tenía rato que no nos uníamos las 4. Falta carita. En este video estamos las 4 porque vamos a hacernos preguntas incómodas. Preguntas, preguntarles, preguntarles. Pero en este caso, si una miente, lo vamos a saber. Hemos conseguido un detector de mentiras y estamos muy nerviosas porque en este video vamos a responder preguntas incómodas. Le voy a poder preguntar, o sea, todos contra todas. Y ahora sí sabré si éstas les mienten o éstas les mienten o éstas les mienten. Yo no miento. Aquí vamos a sacar los trapitos de todas. Y es un aparato que te da toques. Solo quiero decir que este aparato no me define como persona. Sí. Mira como es. Eso me da miedo. Para eso es que le ponen a las personas cuando... Y a esta cosa se le tiene que poner las manos así, pero se tiene que presionar, creo. ¿Cómo esto se puede detectar una mentira? Dios, acuérdate de mí. Espera, pon tú que me digas una pregunta y yo estoy diciendo la verdad y esta cosa me... Miente. Hay que probar con cosas que nosotras sabemos que sí son verdades. Ay, no vamos a quemar. No, pero o sea... Porque puede ser que nos pregunten algo y estemos diciendo la verdad. Por ejemplo, loco ni es youtuber. Y si le da toques es porque mienten. No es youtuber. No es youtuber. Son producto de su imaginación y del esquizofrenico. No, a ver, ya. Hay que empezar, ya. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. Tú. ¿Quién empieza? Tú. No, de ella. Un chicha de mi canal. No, Connie. Ella lo destapó. Me da mucho miedo porque nunca he jugado a los toques. Nunca, nunca, nunca. ¿En secundario no? No, nunca jugué a los toques. ¿Qué? ¿Tú lo vas a tener? No, pero es que o sea los de taller de Kani como se hacían y como... Ok, yo no sé por qué Brice jugó a los toques con mi compañero del taller de Kani. Ah, sí. Las marcanitas de toques, güey. Haganme una pregunta ya. A ver, bueno una pregunta X para ver si funciona, porque puede ser que no. Y ya que me ha buscado buena. No, pero una pregunta pregunta. Ya. A ver, Estela. ¿Qué quieres saber? Pregunta de que tú digas sí o no o pregúntame. Ay, de sí o no. Respondas. No, sí o no. Sí o no. Sí o no. ¿Te fueron infiel? Ay, biches. Pero no lo he aprendido. ¿Cómo se empieza así? Aquí. Te preguntamos y le damos en el tag para que... No manches. O sea, ¿lo dejo así? Sí. Ay, no. ¿Te fueron infiel? Sí me fueron infiel. Ok, vemos, vemos, vemos. Está calculando tu simiente. Con las pulsaciones. Ay, no, pero tengo que llevar todo a donde le... No se le peguen. No me di acuerdo, entonces sí, sí tengo un infiel. Ah, ¿qué pasa? Yo creo que son tres. Ah, cuando es... Tres rojos son rojos. Vamos a sienten los toques. Te lo juro, tengo miedo. Ay, ay, ay. A ver, biches. ¿Se aprietan los botones? No, son las oberpones. ¿Qué le quiero preguntar? ¡Aranza, duérmete! Ya sabemos que sí le gusta a alguien. ¿Le ha sido infiel a este chico? No. ¿Donde el que estás? No. Me da miedo, ¿qué? ¿Dijo la verdad? No. No, no puedo, no puedo. No puedo. Tengo miedo, Goni. No, es que yo... ¿Listo? ¡Ay, ya! ¿Te gusta tu vecino? No, tu vecino puede ver mis videos. No me gusta. ¡Faro! 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 No, hiciste el truco porque no lo pusiste. ¡Ah, ya ves. ¡Pono bien! ¡Faro! ¡Zachim! ¡Pono! No, Arrox trae. Me va a dar toque. ¡Pono! ¡Si te gusta! No, no me gusta. ¡A Roxy le gusta su vecino! Ya sé. Me da miedo. ¿Te gusta otra vez tú eres? ¿Tú sabes de quién hablo? ¿Quién? ¡No! ¿Quieres un tatuaje o qué? ¡No! ¡Ah, ya! ¡Sí me gusta! ¡Eso es falta, ¿verdad? ¡Eso es falta! ¡No! ¡Me gusta! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡Oh my God! ¿Dónde está? ¿Yo? Ya he tenido muchos, ¿eh? ¡Bris! ¡Te gusta! ¡No! ¡Qué belleza! ¡Eso es falso, claramente! ¡Claramente! ¡Eso es falso! Es que sentí chistoso. No es falso, porque mira, yo toques a las dos. Si no hubiera sido una sí, una no. ¿Qué se hizo? ¿Sus novios de aquí? ¡Ay! ¿Ya lo dijiste? Pues sí, pero eso ya lo saben, todos ustedes ya lo saben. Ay, por lo solito, ¿no? ¿Tu novio es de aquí de... ¿De México? ¿Vive aquí? Ah, vive. Eso es otra cosa. No, ¿tu novio es de aquí? Es que sí es de aquí. Bueno, ¿tu novio vive aquí? No, no, no vive aquí. ¡Ay! 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 ¿Qué le pasa? ¿Condi? ¿Condi? Es como mucha confusión en la pregunta y yo tenía sí, no en la mente. ¡Ay! ¡Esta cosa sí la toques! Pues sí. ¿Entonces es falso? No, pues sí, vive. No, no vive aquí. Ay, no sé. No vive aquí. ¡Ya cállate! Yo, yo. Sí, yo digo que igual que se desabroche porque cuando lo quitemos lo podemos tirar. ¿Tus novios están insinuados o han querido otra cosa contigo? ¿Mis novios? ¿Tus abortos o sus amigos? ¿Ligues? Pregunte porque esta cosa me va a dar cosas. A ver, ¿tus novios que se queden? Ni siquiera me dijeron nada. ¿Tus ligues han querido por pasar contigo? ¿Mis ligues? A ver Michelle, el último, con el que está saliendo. No. Te lo juro que no. Es mi hermana, ¿eh? Donde te pillemos. No, este ya me voy a dar toques a mí también. Es que esto es falso. Yo dije la verdad. No lo sé. Yo le dije la verdad. Yo también. Para la ñosca. ¿Ya superaste al alto? No. Le está templando su dedito. ¿Por qué? No lo he superado. La verdad es que no lo he superado. Ya lo superé. Esto es real. Entonces, sí, ya lo superaste. Ya lo superaste, amigo. Solo es la negación de tu cerebro. Sí, pero ya lo superaron. Todo es mental. ¿Le has sido infiel a uno de tus novios? No. ¡Ay! ¡Ay, ajá! ¿No? ¡Ay! 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 ¿Y eso a qué les pasa? ¡Claramente! ¡Claramente! Cambiaste un Rolex por un Casio. ¡Ay no! A mí me parece superapacero. ¡No va a poni! ¡Ah sí! ¡Ay! Lo que tú me preguntaste, ¿le ha sido infiel a tu novio? ¿Al de ahorita? Al de ahorita. ¡Ay no! ¡Ah! ¿Al de ahorita? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ya sí! ¡Condi Merlín está soltera otra vez! ¡Sí! ¿Qué onda con esto? ¡Esta cosa está mal! ¡Soy muy fiel! ¡Ay sí, ahora sí, no! ¡Ah, no sí! ¡Condi no miente! ¡Soy muy fiel! ¡Sí, la verdad sí! ¡Soy muy fiel! Pero esta cosa miente porque yo igual dije la verdad. Ok, lo pedimos en internet y nos costó... ¿Cuánto nos costó? No sé, como 400. ¡400 pesos! A ver, voy yo. Voy yo, ¿no? Pregúntenle. ¿Lloraste más de 10 veces por tu ex? Sí, lloré más, sí. Escuchaste tonto. Uno no cabe a un Mercedes por un Kia. Esa era verdad. Yo tengo un Kia. Pero ya está superado, ¿eh? ¡Superadísimo! ¡Exacto! Ay, no es que esos son, pero cabestotas. ¿Has ido a buscar a tu al alto? Sí. Y eso mantiene humilde a Rosy. Ay, un año. Ay, no, ya me dio miedo. Yo no dije cuánto, ¿eh? Ella solita se quedó. Pero te dijiste, ¿sí no la verdad? Uy, se puso bien loco. Un año sin ver yo ver y la Rosy... Ok, vamos a desmentir a esta cosa. Vamos a hacer preguntas obvias. Obvias, muy obvias. Brice, ¿traes calzón? Sí. Tienes que decir sí porque no lo puedo detectar. ¡Es una tanga! ¡No traes calzón! ¿Qué traigo? A ver. Es una tanga. Es que es un boxer. Ah, no es. Preguntas súper básicas. ¿Tienes el cabello rosa? Lo tengo negro con rosa, pero no tienes rosa. Bueno, sí. Ay, siento que me voy a dar toques porque estás loca. ¿Para nada? ¿Por qué? Pues hay Roxana. ¿Qué le pasa? Ya vieron, es falso. Ajá, ¿naciste el 2 de diciembre? Obvio. Si le da toques es porque estamos poniendo pruebas a este detector de 400 pesos. Porque Michelle no nació en los de diciembre. Pero no me dio toques. Ah, entonces ese sí. No, no sentí toques solo. ¿Pero gritó esa cosa? Grito. Pero no sentí los toques, ¿ves? Tres verdes. Ah, sí, entonces sí. Vibra, pero es diferente con los toques. A ver, preguntas básicas a Roxana. ¿Estás chaparrita? Ah, sí. Roxana, no estás poniendo bien. Es que me da miedo. Por eso suena, Roxana. ¿Qué sentiste? Es que te quitas la mano, ni siquiera sentiste nada. Ah, no, pero son tres. Entonces... Está raro, ¿eh? Está raro, la verdad no se deje llevar por una cosa así. Yo le soy fiel a mi novio. Yo traigo. A mí no me gustan de la tienda. A mí no se me han insinuado. A mí no me gustan de la tienda. ¿De la tienda? En ese momento, Roxy sintió el verdadero terror. ¡Me me izcó! ¡Era el vecino! La mechosa acaba de... No dejó ni el cerebro. Me dejó de la pared. ¡Ay, no me gustan! 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 La Roxy no dejó ni el de alabarrotes. 50% de descuento. ¡Ay, no me gustan! ¡Fue lo mejor! ¿Estás embarazada? A ver, pon la mano. Ay, yo no. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Muy bien, Merlines! Pues hasta aquí este video del detector de mentiras. Y lo que nosotros detectamos es que este miente. Ya uno ya no puede confiar en nadie de Japón ni en Chile. Digo, no puede confiar ni en el detector de mentiras porque todo el mundo miente. Hasta el detector miente. Menos ni precioso. Pero bueno, Merlines, este día supimos demasiadas cosas. Sí, nos quemamos solitas. Nos enteramos de cosas. Y unas se quemaron solitas. Unas no necesitaron detector, solitas son honestas. Solitas sonar la sopa. Y pues nada, Merlines. No estoy traumada, ¿eh? ¡Ay! Ya, ya, no pruebo. ¡Ay, no, Merlines! Terminamos este video. Si no, Roxana, va a terminar con 15 llamadas pedidas después del video. ¡Ay, Dios mío! Y pues nada, yo soy Connie. Yo soy Brick. Yo soy Michelle. Yo soy Roxy. Y esto fue... ¡Merlin Plus! ¡Bye, Merlines! ¡Ay, no! ¡Bye! Gracias a todos por su vida! ¡Adiós! ¡ Faculty Mitsubishi Ru Nature 4, los amigos 먹emos con unily próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.